Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a las especiales. El día de hoy se va a desarrollar la tercera reunión de la Comisión Edilicia y Desarrollo Sustentable. Desde noviembre a las 13 horas, hasta ahora, empezamos como 10 minutos tarde, pero con tiempo suficiente para desolar el siguiente orden del día que le vamos a pedir al secretario que nos lo comente, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. El orden del día, primero, registro de asistencia y declaración del COVID. Dos, propuestas del orden del día y en su caso, aprobación. Tres, asunto en relación al apoyo económico para los trabajadores de aseo público que realizan la recolección de material de reciclaje. Cuatro, petición para que se utilice seguir implementando el programa denominado peso por peso en materia de reciclaje escolar. Cinco, juntos varios, seis, claros o menos. Bien, muchas gracias, señor secretario. Entonces, debimos que nos pase el registro de asistencia, por favor. Ciudadano Doneto Tejeda Melano. Presente. Ciudadano Héctor Lina Rodríguez, presente. Ciudadana Malkestera de la Torre Calocá. Presente. Ciudadano Víctor Sanol de la Torre Fernández. Es justifico, no asistencia. Y ciudadano José Antonio Becerra González. Sí, hay coro. Perfecto, entonces hay coro. Tenemos tres, cinco, hay coro legal. Pasamos entonces a desahogar el orden del día. Ya revisamos la propuesta del día y su caso próximo. Quien esté a favor del orden del día, le pido por favor que lo muestre levantando su mano. Bien, una vez se va al segundo punto, pasamos al tercer punto, que es el asunto en relación al apoyo económico para los trabajadores de aseo público que realizan la recolección del material reciclable. En este punto, es un punto que ya habíamos analizado en la sesión anterior. Concretamente se pide que de total del material reciclable que se venda por parte de la razón y también para los empresarios o en otro lugar, que le corresponde el 25% de lo recaudado a los trabajadores que están trabajando, que están haciendo esa función. La otra ocasión, la conclusión, es que se pensó que iba a ser repartido para todo el personal de aseo público, pero efectivamente nos comentaban también que se iba a hacer nada más la gente que vivía en la recolección. Para desahogar este punto, le voy a hacer el uso de la voz a nuestro invitado especial, el cerro de González, encargado de... Gracias. Mi nombre es Buenas, soy el coordinador de reciclaje. Efectivamente, como es el doctor, vimos cuál es el manejo que se hace para el reparto, para un apoyo a aseo público. Y es que ven en una función, porque no son 100 trabajadores los que realizan la voz. Ellos trabajan en aseo público, es la plantilla de aseo público. Los que realmente colaboramos son los choferes que llevan los remontes y dos ayudantes de cada uno de ellos. Entre ellos es como se ha venido haciendo ese reparto. Y el análisis proporcional para hacer ese reparto lo hace mi secretario, la señorita Gerardín. Y por si quisieran conocer algún detalle de cuál es la forma en cómo lo llevamos a cabo. Porque se recibe, se cuenta proporcionalmente el material que traen y sobre el costo de venta, es lo que se les da proporcionalmente a esos trabajadores. Pero de hecho serían, son 10, son 12 horas, un chofer y dos ayudantes por cada producto. Y se les da proporcionalmente a lo que cada uno de ellos aporta. Eso está presupuestado, porque no se hace, se pasa el ingreso y con base de eso se elabora el negocio. Por lo tanto, si se les paga a esos empleados. Así que, si quieren un gusto más de detalle, doctor, podría la gente llegar bien y recibirlo, si no. Por supuesto que sí, nos interesa, nos interesa, ya conocemos que se hace la repartición de forma proporcional a lo que recolecta cada uno. No se le da de forma pareja a todos, sino que de acuerdo a lo que cada quien trabaja y lo recolecta. ¿Aproximadamente, más o menos, cuánto es lo que es el monto de lo que se obtiene y cuánto es ese 25%, cuánto representa la forma más o menos que da por mes? Más o menos, por ejemplo, en este último mes de octubre, fue aproximado de 8 mil pesos entre 14 rutas. Son 11 rutas, la número 12 es la del Parque Bicentenario, la ruta 13 es la de Rivero y la número 14 yo también la tomo como del Parque Bicentenario porque normalmente llegan dos rutas por día. También, a las que están, al momento que se entrega el remolque, nosotros revisamos el contenido del remolque, el porcentaje, más o menos de su capacidad, un 80%, rebajamos lo que sea basura, lo que nada más sea material, es clave y no funcione. Y se le da, como dice mi jefe, sería un chofer y dos ayudantes. Aproximadamente, ellos pueden recibir de 300 a 400 pesos por mes, dependiendo de lo que ellos trabajen. Por ejemplo, en cuestión de los trabajadores del núcleo, ellos aproximadamente pueden ganar hasta, sí, unos 600, 700 al mes, porque es el que nos llega un poco más de material de ese grado por mes. ¿El campanero no lo manejo? No, el campanero yo no lo manejo, nada más utilizamos el chofer y dos ayudantes, pues son los que separan el material. El campanero ya lo maneja la nómina oficial, llama y lo maneja. Una pregunta, ¿hacen rotación de personal en tantas rutas o son ya rutas de cada persona que está fija en esa ruta? Está fija en esa ruta cada chofer, nada más se cambia dependiendo de sus vacaciones o si tienen alguna incapacidad a ser público, me hace el favor de darme el reporte por cada mes. Y ahí es donde yo reviso si están de vacaciones o la persona está trabajando y se maneja esa nómina, mes por mes. La ruta y la cuadrilla son fijas de todo, la ruta y la cuadrilla son fijas, tiene una ruta y hay una cuadrilla, el de la cuadrilla, el chofer siempre trae un camión, siempre agarra su misma ruta con sus ayudantes y su campanero, ese siempre es el mismo, no hay rotación en eso. Bueno, estamos en este contexto, estamos todos de acuerdo que le dan un buen servicio, hay que apoyar a los compañeros de profesores que ya habíamos invitado y ese es el motivo por el cual estamos aquí para apoyarlos. Sin embargo, es una pregunta porque no sé de qué punto sea justo, usted lo comentó, que hay frutas que generan más ingresos a esta ruta, es una respuesta a la pregunta. ¿No había algún conflicto, algún punto de que alguien diga, oye, yo quiero estar en esta ruta? ¿Eso hay que aclarar? Creo, creo, creo que no es tan complicado así como para que los muchachos vayan a pelear con una ruta, aquí a lo mejor hemos bajado un poco en los ingresos de reciclaje aquí a este departamento, a causa de que los remolques están dañados, ya me solicité o me solicitó el coordinador de reciclaje, el reparar los remolques que es en donde la gente ya estaba acostumbrada a echar el reciclaje. A la gente le empezó a entrar con esa cultura de que llegaban, llegaban con su basura y su bolsa de pe o de guillo y la agotaban a parte, pero se fueron dañando esos remolques que traen los medicamentos coletores y los fueron, en vez de ir los reparando, los fueron abandonados, porque no quieren saber ni quién es mi vida, porque sencillamente se arrumbaron y ya no se les dio la reparación. Ya estamos en días de, no hay dinero, pero creo que en enero, en mes de enero, mediados de enero, ya van a dar con su promoción y va a incrementar el reciclaje, tanto para lo que van a ganar los muchachos que se dan su 25% y sobre todo un beneficio del medio ambiente, porque la gente viendo eso se acostumbra. Demetrio es una cultura, es una cultura que difícilmente no puede hacer con la ciudadanía, pero que apenas empezamos, apenas empezamos a hacerlo y luego les quitamos los remolques que la gente ya le va a devolver y vuelve a aventar toda una sola bolsa. ¿Quiénes son los que están separando los de la basura? Yo considero que sí, es muy importante, como lo menciono, porque sí es verdad que ya la gente tenía esa cultura y ahorita se les hace más fácil y para ellos más complicado, porque ellos tienen que hacer la separación, más sin embargo, si se siguen incrementando el remolque, pues ya sería menos trabajo para ellos, cuidaremos más el ambiente y se estaría fomentando más la cultura del reciclado. Como lo hace el medición del director, así es. Así es, me parece muy interesante. Perfecto. Pues yo creo que lo importante es que se reparta un poco del beneficio de lo que el ministerio está realizando, lo que están trabajando, y que ellos también, de alguna forma, sirva de motivación para que puedan hacer un poco más de recolección de la basura, sabiendo que con eso habrá menos depósitos de residuos sólidos, y tendrán más bien, pues, el cupo o la capacidad que tenemos en este lugar donde estamos en la basura. Yo le voy a decir tiradero, pues, pero a lo mejor más bien es un lugar de confinamiento en los residuos sólidos, y es importante considerar, como tal el doctor me dirá, evitar lo más checo a los conflictos, porque sí, cuando de repente algunas personas dan un poquito más y otros un poco menos, de repente sí podrían haber ese tipo de problema, que nos da tranquilidad de que veamos que no haya esa problemática, ¿verdad? Y que han estado satisfechos. Yo, en su momento, pues, yo le dije a Ocalá, que hubiera un poquito más de porcentaje de luchados de beneficio, de beneficio, porque una ocasión suponía que eran 100 personas y 25%, pero nos toca 100 euros a cada uno de ellos, pero estamos viendo que ahorita es un poco mejor el porcentaje y eso es bueno, pues, para ellos. En realidad, el tiempo, y pues, al final de estos varios días, en forma global, nos comentan más o menos cuánta cantidad, cuánta cantidad de basura se está juntando en Tepa, y que nos dijeran de esa cantidad, este, cuánta corresponde a materia orgánica y cuánto corresponde a lo que es el material reciclable, que es lo que se comercializa, para decir, si estamos juntando, no sé, 10 toneladas X por día o tanto al mes, cuánta es la cantidad de lo que se está produciendo, este, pero nos gustaría, en la vida del tiempo, que un poquito más en las unidades de los comentarios comentaran sobre esa, sobre esa temática, en forma global, de la producción de basura en Tepatitlán, más o menos el promedio, si lo trae tanto, cuánta basura producimos por persona, y de esa cantidad, cuánto corresponde a la basura, este, que es orgánica y cuánto porcentaje a la basura, a la basura, este, que es reciclable. O sea, hay un imperio, hay, por ejemplo, en la costa, que hay el 70, 80% de la basura es del tipo orgánico, que lo utiliza mucho para el compostero, y que aquí en estos lugares tenemos una buena cantidad de basura orgánica, pero sí tenemos una buena cantidad de basura que es reciclable, ¿verdad? Pues, este, no sé si hay otro punto, si hay dirigidores, bueno, en este caso, que es el desahogo, en relación a este punto, pues está bien, de acuerdo a ser el 25% de las personas que ya está por una preestablecida y que se ha proporcionado el código de trabajo que cada uno le dice. Que lo tenga bien, este, aprobarlo, les presento que lo haga levantando su mano. Bien, pues, es por mayoría. Este punto, es decir, se aprueba, pues, que se ve el 25% del material reciclable vendido y que se ha repartido proporcionalmente a los trabajadores que están incorporados en este tipo de actividad. Si gustan, entonces, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es la gestión para que se utilice seguir implementando el programa denominado Peso por Peso en materia de reciclaje ecológico, que es un programa también muy interesante que está enfocado principalmente a las escuelas, donde generalmente los niños participan reciclando una buena cantidad de basura que inclusive está en sus casas, no solo en la escuela, y que eso de una forma u otra también les permite que se lleguen de recursos. Les comento que anteriormente se estaba realizando habitualmente, pues, en forma económica, en forma de dinero, pues, y habíamos comentado lo interesante de que mejor se hiciera ese dinero peso por peso que el habitamiento se moviera en especie. En especie me refiero a que de repente hay muchas necesidades en las escuelas, el habitamiento tiene que estar desarrollando también tanto en asuntos de construcción, en asuntos deportivos, en asuntos de educación de agua, y este tipo de ingresos pudiera motivarlos a tener más recursos, de repente para que ellos solos pudieran apoyarlos lo más posible, con ese 50% de la adquisición de computadoras o la adquisición de material deportivo, y ellos pondrían, pues, básicamente nosotros les apoyaremos con ese peso extra. Es en ese sentido la propuesta. Sí, me gustaría mucho que se ayudara, no sé quién hiciera tomar la palabra, y sea bueno, señor Armando, que les guste este proyecto. Efectivamente, el programa se llevaba, cuando era al 100% peso por peso, de acuerdo a lo que ellos recuperaban, se les pagaba al 100%. Si ellos, un ejemplo, eran 100 pesos de plástico, se les pagaba al 100%. Eso, de alguna manera, la razón desconozco desapareció. Se autorizó que el mes de octubre se les pagara peso, si no peso. Entonces, hace 15 días que nos reunimos, yo me comprometí a traerle la cantidad que se reunió, y entre género de escuelas se llevaba a cabo. Me dirían que en la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, alguien que hiciera un, que me presentara un estudio, y me lo presentó. ¿Cuánto es? ¿Cuántas escuelas son? El ciclo cultural pasado fueron 31 escuelas, y se les pagó alrededor de 26 mil pesos. ¿Ese fue lo que puso el ayuntamiento, o fue el que puso el total de su dinero? No, 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 nada más lo que puso lo que le pagamos. O sea, es como haberle comprado la basura, se le dio lo que costaba. Sí. Pero ese era el valor real de la basura. Ese era el valor de venta. ¿De venta? Es el valor de venta. El valor que tú me lo compras, es al valor que yo se lo pago al suel, al mismo, ahí mi mercado no cambia. Por eso, y le daban, antes era dos, te llevaban un peso y lo desarrollabas dos cargos, y ahora empezó a hacer uno por uno. Uno por uno. Por lo menos para poderes dar, porque estaba detenido ese dinero, entonces al estar detenido ese dinero no podíamos cumplir. Entonces mínimo se aceptó lo que tu soberbia nos daba, para poder pagarles mínimo un peso. Sí, el valor real de su basura, como se dice, ya está en el dinero, así es. Ese fondo, o esa cantidad de dinero que había para poder, si tú me traes un peso de basura y yo tenía un fondo por el parque, te doy otro más, tendríamos que tener una reserva de dinero para poder hacer la verdad. No se tiene ningún fondo porque uno tiene considerado el presupuesto de derechos, el presupuesto de derechos, y no porque lo están considerando. Aquí yo creo que, fíjate, que más que darles a las escuelas, yo, o sea, no me pongo, o sea, primero, porque no se me ha dado un dinero, pero una sugerencia es que en vez de darles el dos por uno, o sea, peso por peso, les dan el peso, les entregamos dos, pero les damos dinero, vamos viendo con las escuelas que les entregan y decirles, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Qué necesitas que esto puede ser? Y puede ser, ya no, ya no son de complicaciones de presupuesto o nada, sino simple y sencillamente decirle al director o a los padres de la familia, ¿qué necesita que nos cuelga? Necesitamos que los pinten toda la fachada. ¿Cuánto va la fachada? La pintada de la fachada. Ahí no puedo valorar servicios generales y decir, bueno, ¿cuántos 5 mil pesos? A mí me parece como un peso la pintada de la fachada, traeme los mil quinientos pesos de material y yo te pinto por si te, toda tu fachada, yo pongo los otros mil quinientos que hacen parte y así le estamos dando el dos por uno, ¿no? Y así es, por peso, yo prefiero, prefiero, es una consideración de mi parte, que sea una especie y beneficio de las escuelas, porque el beneficio de la escuela es el beneficio de tus niños. ¿Qué te parece escuelas que no tienen ni siquiera un aljibre? Digo, perdón, ni siquiera un pinaco donde se pueda llegar el agua directa por la presión que hay, pero no tienen pinaco, tienen unos botes de 200 litros y los niños andan a cargar los hores de agua para hacer la borra. Entonces, yo por eso me inclino, me inclino a que le hacemos la especie en vez de dinero, porque el dinero, habrá mucha gente que es muy honrada y habrá mucha gente que maneja el dinero y nos descuidamos y desviamos uno, dos o tres pesos de cada cero. No tiene casos y así, así mejor mirar. ¿Qué es lo que necesitan? Un tinaco, ¿cuánto va un tinaco? Vale tres mil pesos, tres mil y quinientos pesos de material y yo te pongo un tinaco. Y eso puede salir ya sea de educación o de servicios generales o de cualquier no, los caminos. Sí, de hecho, no siempre es una de ese tema de tu opinión, Armando, de repente no me expliqué bien, pero esa es la intención. Sí, no, ya lo he explicado. Así es, así es. Sí, así es, por si, por ejemplo, la gente nos trae basura por la cantidad de tres mil pesos, bueno, le damos una computadora con valor de seis mil pesos y hacemos ya ese peso por peso. De repente, no es tanto entender el dinero para que el departamento de servicios generales tenga el fondo para, ah, déjame de comprar la computadora. De repente, por otra, en otra área del ayuntamiento y, ¿sabes qué? No sé, yo lo apoyo con mantenimiento, lo apoyo con tinacos, lo apoyo con algún material que se requiera tanto para la escuela o tanto para el deporte, tanto para la superación o la superación de las computadoras. Pero, es básicamente eso, que le brinda a la escuela el hecho que se trae y su esfuerzo por traerte X cantidad de basura, pues que se le dé el apoyo de una especie que es la doble cantidad y son 20 pesos que nos traen cuando nos damos sus 20, más otros 20 que por el interior para que fuera de peso por peso. Es el irespíritu de la producción, se me hace interesante que se les crea y eso no es efectivo. Y así no es tan fácil de sacar dinero de tesorería y esas cuantas cosas hay que autorizarlo por camino para una parte especial para eso. que se produjo ahí hay que dar mi apoyo de parte de la educación para los partidos que se han ganado. La pregunta sería también, si ustedes serían los que coordinarían, es decir, ya llevamos los, ya llegan niñas, tenemos X cantidad para tantas escuelas y luego ya ver qué necesidades tienen para que lograr con el comercio que se diga. Es fácil. Ellos tienen quien lleva el reciclaje se da un balde. ¿Sí? Y pueden contar cuatro o cinco baldes y decir, te voy a tener cinco mil pesos. Ahora, es correcto, tenemos que quitar la ecología, quita que vaya y revise cuáles son las necesidades de la escuela. ¿Sí? Y si se hace falta una o dos lavabos o tazas de brazos o pintura, lo que quiera, se valora por una necesidad general cuánto es el costo que lo valoren ellos mismos y ya les decimos al director o al beneficente de los padres de familia o quita venta al día cuáles son sus necesidades o también y ya no tenemos el presupuesto pero con los vales que ellos nos den que tengan juntado porque tampoco les pagan el momento que llevan el dinero. No, lo hacemos por sitio de escuela. lo hacemos entonces sería bueno que antes de que terminara el ciclo escolar por ejemplo o que unas antes de que salgan ya ven el beneficio que tuvieron los niños al entregar todo ese reciclario que vieron o lo vieron para que los escuelas porque la verdad de que las escuelas que te da no tristeza te da coraje te da asco entrar a un baño unos tiempos de que las escuelas en misión o sea si no si así es evidente y cultura ecológica jugar el papel es muy importante y igual aquí se asignaría un mes específico que obviamente es de antes porque los de sexto ya no regresan ya no se han aumentado del fruto del esfuerzo que hicieron entonces sería no sé si se termina el ciclo escolar un mes entonces antes de decir que termine el ciclo escolar no hay más ya realizar los trabajos cuando se hace el corte mes y medio antes de que se termine el ciclo escolar para que alcance a hacer lo que se tiene que hacer si usted te encarga de eso y hablar con las escuelas que tiene convenio si un poquito que se encargue de que si hay más escuelas no se escuelan de hecho si era lo que iba a comentar hoy que 31 escuelas se me hacen muy poquitas para la gran cantidad de escuelas que tenemos que practicar tanto entre primaria 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 preparatoria y sería importante de repente establecer algún tipo de mecanismo que motive a estas escuelas participantes por ejemplo que bueno fuera que de repente como ayuntamiento o en el mismo lugar en el barrio se dijera a los tres primeros lugares les vamos a entregar X cantidad de valores de fútbol o un uniforme primer lugar no sé una computadora segundo lugar uniforme para el equipo de fútbol tercer lugar para el voleibol por ejemplo pero que fuera ya como un apoyo extra del ayuntamiento para que se motivaran más escuelas y ya no haya parte de lo que nos van a dar de los que ya nosotros trabajamos el peso de esta parte también como una competencia que de repente a mi se me ocurrió ahorita esto pero de repente puede ser otro tipo de motivación una competencia para que lleven más así es así es y ya saben que quien quede el primer lugar ya a Geraldino a la misma secretaria lleva la anotación y dice más es que quien traje más material se recicla de tantos kilos o tantas toneladas durante el ciclo escolar por escuela fundamental se le ha sido incluida un reconocimiento más aparte se le da un premio en especial y eso motivaría más a mí me acabo de ver una inquietud con base en la ofrecencia de ser un director en cuanto a que hay escuelas que llegan que te dan pena que te dan ché así a grosso yo me atrevo a creer que las escuelas que están en este programa son en las que su nivel es económico es más alta no sé si tienen más algunas sí están así algunas sí tienen un poco más de calencia pero para afectar en competitividad las que tienen más necesidad igual lo harían más 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 tienen igual que reciclar entonces para que ellas ingresaran al programa o si de hecho yo pienso que la motivación que se debe hacer muy general para todos y también las escuelas que tienen un número muy pequeño de alumnos obviamente van a reciclar un poquito y van a decir pues nunca voy a competir por ejemplo con el colegio de horarios o con el chapultepec que tiene un mundo de gente y de personas pero más sin embargo yo pienso que lo importante es que la cultura se vaya metiendo en todos los lugares de eso nomás no lo harían que si platica con Gonzalo con Quita o con Ramón para a cada gente que está teniendo Quita les vaya hablando del reciclar correcto correcto ¿con quién sugeres más que lo va directamente pero con Ramón y con Gonzalo un comentario al mismo tema queda claro que vamos a tomar en cuenta el ciclo escolar 28, 28, 29 para que en un momento empezar a trabajar desde el mes de agosto a septiembre que empezó este ciclo escolar y que reciben escena en el mes de mayo con un estudio a término del ciclo escolar en el año 2019 y que los primeros vamos a dar premio ¿cuántos dólares se deciden tres primer jugaditos en tres primer jugaditos luego los premios porque mira si me regalas un balón de fútbol no tiene una cancha de que necesidad de que necesidad de que tenga la otra pregunta no sé si es la palabra correcta un candado llegas en el mes de enero de febrero y yo como hospital tengo una necesidad que tengo mis bales ¿se podría en un momento dar una adelanta y no esperar ser tan en el ciclo escolar? en lo económico bueno en la especie no si se puede si se puede en el caso que la escuela referida los solicitos se pudiera poner un momento en especie si yo pienso que es valiente y pensando que de repente la escuela tuviera alguna necesidad de algo o alguna contingencia se le pudiera dar un oficio lo solicita algo bien sencillo los libros de la ventana que porque están en un entro y ya se les pone no hay problema así es es que sea de mismo en un fondo bien pues no sé si hay otro comentario respecto si no hubiera algún comentario respecto sobre este segundo punto que es el apoyo a las escuelas que nos entreguen el ciclable dándole el uno por uno y dándoselo una especie que lo tenga bien votando por favor la próxima bien entonces se acuerdan en esas condiciones que practicamos apoyar peso por peso y también inclusive sería interesante que hiciera esa convocatoria de repente ahí con la escuela se tiene hacerla más general para que les supieran la temática ¿verdad? muy bien entonces se acuerdan en estas condiciones si usted entonces pasamos a asuntos varios ¿verdad? asuntos varios yo como usted me he hecho así ¿verdad? si tuvieran unos datos así nomás para conocer de forma global las dimensiones del programa de lo que es la recolección de los residuos sólidos urbanos entre practicar si tienen un tipo de estadística ahorita que la pueden tener si no podemos practicar yo creo que aquí el señor director ese que no nos podría enriquecer sobre ¿qué porcentaje podría ser de basura y qué porcentaje de producto reciclable? eso no llega a mi conocimiento no es difícil para mí también porque sí sé que se recogen 160 toneladas de basura al día el problema el problema es saber cuánto es de reciclaje cuánto se puede con la ciudad qué porcentaje es pero te aseguro que no debe llegar a un 2% si estamos hablando si estamos hablando de 100 toneladas un 10% serían 16 toneladas no llega el 1% serían 1.600 kilos que no sé cuántos son los que les están llegando entonces es un porcentaje mínimo pero el porcentaje mínimo es es porque no se está aceptando bien desde el inicio cuando avienta la bolsa se va mucho mucho solo pero yo creo que sí podemos aumentar el porcentaje de eso teniendo la gente la de la que le diga que viene una vez otra vez otra vez dos remontes que solamente estaba reciclado de esto de esto de hecho puede ser un par de aguas en el sentido de la cultura porque por ejemplo hace tiempo cuando estábamos también de la región de la provincia nos dimos cuenta que el porcentaje de basura orgánica era más o menos el 40% de todas esas 160 toneladas el 40% era basura orgánica y un 60% de materiales ciclables algo de cartón de madera de vidrio de aluminio de plásticos entonces una gran cantidad es una basura atractiva la que genera Tepaticham porque es comercial la mayor parte el 60% sin embargo si pudiéramos ver de toda esa beta del 60% que serían por decir una cantidad 70 toneladas por día únicamente estamos reciclando esta cantidad o sea que hay un marco muy grande para que la gente se pudiera motivar y decir oye si salen 36 mil pesos en una tonelada que se yo imagínate lo que pudiera salir si de repente se comercializan nos sirve también de hecho si viniera de repente alguna empresa que quisiera decir yo me comprometo a despargarme a todos los niveles de basura de Matrán y déjenme a mil negocios no le va a pagar el ayuntamiento sabemos que se va a mantener 60% la cantidad de basura era el día más bien de tener actualizados los datos de ver a ver el 20 de Matrán de esas 160 toneladas que se producen donde son las áreas donde más se produce basura para que inclusive en esos lugares de repente tengan un poquito más de impacto en los programas que damos dentro del ayuntamiento porque entre los problemas que hay en producción de basura a nivel a nivel de aquí en México somos de los que más producimos de basura por kilo se dice que tenemos una producción de 7 kilos de basura por día y hay lugares donde ya se enseñan a no producir basura y basura y producen por persona de un kilo y a nivel usan también un kilo de basura por día de residuos o de sus lugares entonces tenemos que ir a esa cultura de no ser tan basurietos producirlo en vez basura porque el problema de la basura siempre va a seguir siendo se produce mucho y no tenemos lugares donde confinar no tenemos no tenemos rellenos sanitarios es muy difícil que se tenga como lo dice el amor que se tenga basura esas condiciones pero eso es importante de ir conociendo y también de ir conociendo qué tipo de basura nosotros tenemos aquí en Tepatitlán dar un buen estudio de forma completa organica y organica y de ese organica que es el que más conocimos cuánto más estamos nosotros de repente las escuelas están comercializando y también de una forma otra también ver de qué áreas de la región si es el centro o si es en tal parte hay mayor producción de basura donde sigan en tal colonia en tal parte porque siempre recogemos tantas toneladas para hacer esa tener un material a nivel municipal de decir estratégicamente que ese lugar ya tiene cultura porque yo les aseguro que hay muchos lugares donde la gente se organiza en las colonias y tiene ahí también sus sistemas de no puse mucha basura eso se sintió que quiere decir esto más bien vamos platicándolo con familia de su público para que nos hagan un diagnóstico de dónde ellos se están captando más basura en una parte proporcional de una ruta comparando una ruta similar con otra ruta similar en el 95 de México cuando el uso de Quilores que tú y he estado muy enfocado en nuestro medio ambiente no había tantos necesarios porque la gente no tenía la cultura para que no sea un negociazo ahorita ya no ahorita ya no porque mira la gente que saca la basura la gente que saca la basura antes de temprano hay unos ordenadores que van y sacan escala y sacan los botes y todo eso y de la pura basura que ya no que la verdad ellos sí luego no quiero usar pero por ejemplo te llevan mucho aluminio los muchachos de 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 las rutas te llevan mucho aluminio no sin embargo ves que a veces trae que nos da por un lado y ya me ha hecho para los y todo entonces todo eso yo creo que hay que consignatizar a los que traen rutas y que y que todos los datos que incluyes se lo obliga a Fabián para pasar porque ellos realmente lo único que has de recibir pero ya que Fabián nos quedan cuantas todas están llegando al terreno cuantas para uno de tres horas aparte yo podría ver que el mes de noviembre empezamos a seleccionar doctor la mujer empezamos a seleccionar pero sale un buen de basura todavía yo ahí me queda basura 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 lo que podríamos ver el mes de noviembre cuantos camiones de basura mando yo a los que otra cosa aquí aquí una de las cosas interesantes que a mí me interesa sobre la manera y es una de las cosas importantes es ver cuánto está ingresando a las arcas del ayuntamiento por la venta de reciclaje contra trimestres pasados fíjate no contra administraciones yo no voy a ir contra una administración pero contra trimestres ¿por qué? porque es es en términos en acusar a esto si es más eficiente el gobierno necesita por el reciclaje tener más exactos o tener los datos tener los datos de que no leemos por favor si estaban entregando por decirte algo cinco tonadas en el último trimestre de la administración pasada se evitaban siete bueno pues por ahí sigamos creciendo y si comparas con cinco de la última del último trimestre de la administración y cinco y cinco pues se ve que hay un estándar pero hay que superar eso tenemos que superar eso y eso es lo que estoy encargando mucho a Rubén que en vez de que ramos estantados sigamos creciendo con eso ¿cómo? platicando con muchachos la basura diciéndoles que su dinero lo tiene seguro que mientras más lleven más van a ganar y se va a evitar sobre todo una cosa que al que encuentran vendiendo eso lo van a correr entonces con eso tiene que aumentar el crecimiento de unidad de su rey usando tanto por reciclaje por lo tanto aunque nosotros también lo reciclen pero es más importante que digamos nosotros como un sitio que estamos reciclando eso así es y sobre todo estamos midiendo de una por otra para ver que vamos haciendo lo mejor posible las comunidades que tenemos y la manera de decir hacemos esto y como siempre hay comparativos todo el tiempo tenemos que tener ese punto de comparación y si en tiempos o en años o en trimestres hubo tanta mitad vamos de por eso vamos de la gente si yo voy a llevar a cabo porque señor director me le da instrucciones saqué un promedio del último trimestre y cuánto se envió y yo de eso me fijé un 20% de ingreso en el siguiente trimestre y aquí tengo lo que vendimos en octubre y cómo vamos a ahorita en octubre y si creo que que cobran ese 20% más de ingreso por trimestre al ayuntamiento el trimestre pasado cuánto se envió el promedio del trimestre pasado fue de 19.175 promedio mensual 19.175 y ahorita pues ya llevo 40 70 ya llevo 35.000 en un mes y lo que va a ser promedio o sea de decir ya casi va a ser para diciembre tenemos que superar el trimestre pasado de mucho y cada año creo que tenemos que ir para arriba así debe ser ¿cómo lo vamos a hacer? la agregita activarla a los de las rutas y tratarlo muy bien vamos pues gusto pues conocer que vamos en rutas y nos deseamos más puntos a respecto de todo si no sé dentro de los puntos varios ya habíamos preguntado si son una comunicación o está el proyecto retirar o no retirar o reivindicar los contenedores de donde están aquí en la tenemos donde más problemas tenemos es en los contenedores que tenemos en los banchos ¿si? que de hecho ya estamos viendo la fórmula de reivindicar los contenedores que es uno de las ojeras que son las ojeras y lo vamos a llevar a partido a otro las personas que aquí traemos un problema político social o social político porque si viene una gente que nos llegó de eso vamos a llevar a su contenedor ya se responsabilizaron ellos de que nos lo están solicitando un modo que nos está poniendo un recitamiento por sus pistolas y vamos a llevar el primero el lunes o el martes va a estar allá ese lo vamos a recitar de las oferas y lo vamos a llevar para allá en el otro que tenemos seguir teniendo problemas que yo creo que vamos a retirar porque no es justo que nos están abandonando todo es el de picachos las huertas las huertas las huertas se llaman es el de picachos que hay muchas terrazas te decía médico hay muchas terrazas hay muchas terrazas que rentan no terrazas familiares hacen una fiesta el día desatrizado el día todo el domingo toda la persona van a la venta está lleno un contenedor que sigue lamentando entonces no podemos tener ese servicio los de aquí de la central caminera definitivamente sí dije no perdón no de la central caminera los que se echaron de la central caminera y están a un lado del palenque nos han dado un buen resultado de ahí están hasta las 6 de la noche y está la gente que está ahí la gente que está en un contenedor así si ha sido el estado de la central de la caminera también hubiera funcionado pero hasta por fina de la noche cuando se arriba en la caminera con su basura y van y bajan las bolsas hasta por fina de la noche que lo que hacen va a ser la noche se tardó el reciclaje y no es el tiradero que está donde se quiere caminar y allá eso se queda definitivamente en el nivel también únicamente que allá tenemos que darle un poquito más de lo bueno porque no se ha ido el licenciado hay gente que quiere que a las 7 de la mañana no estará bien no hay ese proceso chulo de los contenedores que no creciendo doctor yo soy un amigo de los contenedores porque al que hay todo es un problema de ratas de malos olores de perros caligeros que van a todo entonces no es una buena opción los que ya están pues necesitan usted no usted da muchas gracias muchas gracias vamos a hacer un otro punto pendiente que vaya a explicar con uno así un chispazo no lo he platicado en concreto con el director aunque es una discusión que lo hiciste ver encontrar personas que nos puedan recibir la pila ya nos contactamos y resulta que cuando hablé de la primera vez eran 8 pesos entonces nos acabamos de volver a comunicar y bueno 10 pesos por recibirnos un kilo de pila doctor que tiene como 6 toneladas después la pila como 6 toneladas no lo replicamos con detalle pero si dicen que era pero como 6 ya se usan como 6 toneladas la forma que sea que uno recibe a 10 pesos y 160 mil pesos con lo cual estamos viendo también en la gana es otra opción o sea 2 toneladas bajo pero ese es ese dinero a ver yo creo que es necesario creo que es necesario que busquen en internet quien pueda las políticas gratis porque yo no creo que los reproductores de vida se estén parando lo que se producen te digo farmacia tepa recibe milas y mi nombre los tienen un par porque les sigan las activas a menos que los ambientales ¿eh? es que esas que logran entrar con nosotros se los serían a ustedes las debo aportar bien también hay muchos efectos de la exiclada pero lo que se interesa antes sería ver me preocupa y esto hicimos la idea de Armando y ya lo tuvimos a comentar casi siempre hay que ver en el estado se mal es porque por lo que es qué es lo que hace qué solución da a este tipo de problemas yo casi pienso que tiene que haber una solución a nivel de esta que hay problemas de este tipo son residuos peligrosos tienen que tener este manejo y enviarlos a tal parte a tal lugar porque a nivel se contactan con empresas de repente hay que investigar hay que investigar hay que investigar hay muchas cosas que han nacido aquí porque no costaba o es muy fácil pero yo en el capítulo 6 toneladas a 10 pesos 60 mil pesos van a costar estas sueldas y es algo que nosotros estamos beneficiando o sea el ayuntamiento si tú no estás recibiendo las tiendas agua potable aquí es donde las farmaces estepas te llevo farmaces barracara y todos los que recolectan supuestamente ayudando al medio ambiente pero dejando ese problema no se vale con un costo entonces tenemos que buscar la forma de ver en donde las puedes recibir y no es lo mismo porque dígate estás hablando tú de 60 mil pesos pero por 6 toneladas más lo que te cuesta el flete entonces ya estamos hablando de otros 10 mil pesos no es lo mismo gastar 10 mil pesos llevarte un flete de 10 toneladas a Guadalajara donde no te cobre nada para el 70 mil entonces se ve es con Ramón porque ya lo sé Ramón con las guías todo esto de la economía sin todo todo se comparte algo para mí yo no sabía y yo no entero del ingreso usted ya tenía desde 94 yo no sabía 91, 95 usted era que lo recuerdo perfectamente pero no recuerdo que ya tenía interés en un tipo de problema como este o sea que iban a la vanguardia desde 92 desde 92 Demetrio inició con el no pleito sino con la la inquietud de no contaminar la presa de Jibuíque por las granjas de Capido y él era lo que peleaba lo de la presa en ese tiempo se hizo la presa de Salto y ahí no tuvo nada y mucha gente no cree que el agua de Capido de Guadupe llega a la presa de Salto que ahora las dos presas nos abastece de agua y las dos tenemos que cuidar el entorno para que llegue Capido de Guadupe lo ve parejo pero está así inclinado entonces gran parte de la lluvia se va rumbo a la presa de Salto en Guadupe y la otra se viene a la presa de Guadupe de Patitlán y de esas dos presas se está tratando agua para abastecer el municipio de Patitlán pues hay un problema que se resuelve que usted me enriquezca doctor tenemos un problema grave pues tenemos que ir poco a poco solucionando en todo lo que es la contaminación del agua la contaminación del aire y la contaminación de la tierra entonces hay que ir viendo como hacemos un diagnóstico la problemática comentando nada más lo que comentaba Armando en ese día así rápido en ese entonces no teníamos ningún personal de ecología nada había ninguna oficina de ecología el regidor era el que hacía el trabajo y yo me eché mi vuelta vamos ese es el problema porque en ese entonces la gente empezó a arquejarse que se bañaba y pesaba con bronches y con comisón y con problemas pues de dónde viene pues todo venía de la presa la mayor parte venía de la presa en ese entonces echamos una vuelta nos pusimos nuestra ropa de tenis y todo el demás recorrimos todo el perímetro de la presa vimos todos los afluentes los documentamos recorrimos los afluentes y les comparto que en uno de los afluentes nada más un solo productor de capilla de Guadalupe tenía tres largas una con 8.000 cerdos otra con 10.000 cerdos y otra con 12.000 cerdos todo lo que producía los cerdos de excremento iba directo a la fuente y a la fuente de la presa de aquí lo que produce lo que produce de excremento un cerdos por día son de 8 a 12 kilos yo preguntaba al veterinario y las racas porque me indicaba a ser arrestado ¿cuánto produce? doctor produce de 8 allí a 12 kilos por día póngale promedio 10 kilos por día por cerdos donde hay 8.000 cerdos ¿cuántas toneladas se producen por día? ¿sí? entonces y así le contamos entonces vimos que eran aquí los experimentos que pasaba a la presa y esa presa pues está usada a los 12 lados y aparte de eso también las obstancias químicos los medicamentos las obstancias todo eso se ve allá lo que pasa se utilizan insecticidas herbicidas y todos esos son materiales químicos que hemos destruido esos materiales quedan ahí en el ambiente si nosotros los ingerimos quedan en nuestro cuerpo e inducen cambios a nuestro organismo también en caso algunos problemas de tricono clásico también en órganos principales como el hígado antiguo castigo riñón en varias partes del cuerpo por esa razón nos metimos a hacer ese trabajo y en ese entonces no había oficina de ecología no había ningún empleado no tenía ni oficina de elegidoras y empezamos a crear el departamento de ecología se contrataron primero una persona o un inspector que nos llevara porque eran hasta pistolas las que nos sacaban pero era todo eso demás en ese entonces recuerdo bien que la persona que fuimos a las secretarias alumnos hizo un oficio para citarle a que pronto se cortara la contaminación él andaba en Estados Unidos si se llama todo el nombre de la persona y tuvo que venirse tuvo que venirse y se tuvieron que hacer fosas de sedimentación para que todo el excremento mínimo pasara y se asentara ahí hicieron varias fosas y ya que entraba de perdir el agua un poquito menos contaminada la presa pero eso es nada más de los tres afrontes que tiene un solo y de ahí de todas las grandes que hay dos o tres grandes y una sola persona y les digo esto nada más para que dimensionemos que el problema de contaminación del municipio es grande y si necesitamos empezar a hacer de una manera paulatina estudios para tener datos si tenemos datos de ahí empezamos a ver cómo solucionamos la problemática lo estamos comparando como ahorita de repente ustedes no sabían cuántos tenemos un control de un cerdo como yo tampoco sabía pero ya eres el normal y ya eres la carne y entonces son mil cerditos y a diez kilos son los más mil cerditos son tantos kilos que se produce entonces dije es una buena cantidad y cuando uno eran ocho mil cerdos otro diez mil y otro doce mil son torres grandes este elemento que nosotros estamos o sea aquí yo cheque los trece los animalitos muertos ahí en la orilla de la orilla de la graja platiqué con los que van a los que van los que van a pescar ahí los pescadores que también están usando pescadores que tenían problemas de contaminación con químicos también pues todo eso hay muchos problemas ya en Japón hace mucho tiempo la enfermedad de Minamata por el común verdad donde la gente comió peces contaminados con perjurio y tuvieron muchos problemas de enfermedades y muchos problemas de macrobaciones con gentes inclusive las señoras todo lo que atañe a lo que estamos nos contaminando la naturaleza tanto que temprano nos va a aplicar los humanos entre mejor estudiemos nosotros la problemática y entre mejores soluciones pongamos pero con estudio con datos y con cifras es como poder decir que tenemos que hacer esta alternativa solución si no lo hacemos así quien contamina no se va no va a descubrir la problemática que está ocasionando no va a conocer los impactos de los daños que produce no solo el medio ambiente sino la persona y es interesante la forma de que se motiva la gente descubriendo la problemática y diciéndole pues ayuda a lo mejor no la tíxese entonces hicieron ese trabajo de ir sacando datos estudios de lo que hacemos nosotros y ir viendo también documentando todo en lo forestal en lo pecuario en lo del agua en lo de la tierra en lo del aire y haciéndole cuánto parte de la que tenemos cuánto produce un circuito una burra en la peli dos que hicimos el estudio un solo circuito en ocho horas producía 12 kilos de olgin 12 kilos de smog se le puso un filtro y se encontró la cantidad de humo que se hace por viento con el puro carbón y se producía 12 kilos en ocho horas de trabajo ¿dónde? aquí en Tepa aquí en Tepa la zona aquí en Tepa los camiones y se boracaran también los camiones las buras las buras entonces en Guaracara imagínense aquí cuántas semanas no tenemos cambio si hiciéramos ese estudio también debemos saber cuántos se contaminan de patrón tenemos el parque de incubar cuántos sistemas van cuántos sitios y nos podemos dar cuenta de cuántas toneladas de contaminantes están produciendo a día en la peli de la peli importante pues hacerlo de esa forma yo sí tendría pues que hiciéramos en esa ruta porque de otra forma no podemos trascender vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a impactar para nada yo termino ahorita pues porque ya también es importante hacer otras más actividades en pedir por favor armando para la próxima reunión hay dos puntos que vi que están ahí en el ciclaco que está con con este con Gonzalo con Gonzalo con Gonzalo trae dos proyectos interesantes que le gustaría reactivarnos en primera vez propuestas de modificación que trae el reglamento del medio ambiente que precisamente hicimos en 92 92 95 él hizo hay varias observaciones que ya han hecho llegar de retomarlas pasarse en el salón o cambiar ha habido como dos modificaciones dos modificaciones que van así añadiendo porque van muchas cosas van cambiando pero si hace falta ver adecuarnos a la nueva reglamentación medioambiental y que nuestro reglamento es que también adaptar con eso de allá también él hace algunas modificaciones sobre todo el aspecto del ruido que sería importante también reglamentarlo y ya nada más cuestión de ver con Ramón que se chunte el reglamento y que vean que no sean situaciones que ya están contempladas y si son cosas que serían en este caso importantes para hacer un punto también de meterlo en una región de camino hacer estos reglamentos más a las mejoras y sobre todo que Gonzalo tiene buenas ideas el otro plan que tiene también hay un plan también de pues en este caso es como de ahorro y de pues de ser menos contaminantes como ayuntamiento hay un plan muy importante en todas las oficinas de este ayuntamiento en todas las delegaciones todos los sectores municipales que entran en un proyecto de no contaminar del ahorro de basura el asunto del ahorro de la luz el ahorro del agua el ahorro de no producir tanto plástico de no producir muchos materiales reciclados y que esté interesante también yo me gustaría luego después hasta por ahí sentarnos de repente para cuidarlos a ver cómo podremos el proyecto manual para meternos en otra sesión de esta de esta comisión de repente no a la próxima sesión porque es un tiempo un corto pero irlo trabajando para que si están dos meses por decir esta cantidad lo metemos rápido en los proyectos platica con Gonzalo para ver para estos dos puntos con Gonzalo con Ramón y yo también le entro quiero ya más como observación quiero decirles que el primer jefe de reciclaje por si no lo sabía fue Gonzalo Gonzalo si alguien no lo sabía y siendo presidente no veo Ricardo no explicado no explicado Ricardo en Gonzalo en Gonzalo a reciclar y la primera parte de mi fue reciclar que fue abajo del auditorio de Hidalgo en Hidalgo así es y nace por el ministro del doctor de México así es bien ser muchas cosas interesadas que platicar pero se puede platicar fuera de la sesión haciendo entonces ya no había nomás por tratar asuntos varios pasamos al sexto punto que es la clausura y siendo las dos horas por nueve minutos declaramos formalmente nuestra estación muchas gracias por su extensión